Lo primero en mi caso fue la curiosidad, la necesidad de resolver ciertas preguntas a las que no encontraba respuesta en los libros de texto del colegio o en las respuestas de mis padres. Y me vi abocado a buscarlas por mi cuenta, eso fue lo primero. Y después sentí la necesidad de compartir esa búsqueda y en algunos casos de compartir las pequeñas respuestas que iba encontrando. De ahí es de donde nacen mis novelas. Antes de ser novelista fui periodista, me formé en la Universidad Complutense de Madrid y trabajé durante muchos años en medios, tanto en prensa, en radio como en televisión. Fui director de revistas, por lo tanto conocía muy bien el proceso de la obtención de la información o de entrevistarme con personas que me eran interesantes para recabar de ellos datos originales. Pero llegó un momento en el que, por el tipo de cosas que a mí me gustaban, que era todo lo enigmático, lo misterioso, lo sobrenatural... Lo único que yo podía compartir con los lectores de mis escritos como periodista eran preguntas, interrogantes, sospechas, pero nunca certezas, nunca conclusiones. Así que decidí saltar al terreno de la literatura, seguir en los temas que me gustaban, pero intentando que mis novelas aportaran esa información de más, esa perspectiva de más, esa respuesta que yo creo que mis lectores merecen. Hay algo que a mí me han dicho muchas veces con respecto al tipo de novelas que escribo, que son novelas como de una especie de género o subgénero, incluso literario un poco marginal, que no está dentro del mainstream, de la corriente principal de la literatura. Nada más falso. Y te diré por qué. Porque los libros más antiguos de la humanidad son libros como los míos, son libros de búsqueda. Por ejemplo, el texto más antiguo, la epopeya de Gilgamesh, que es un texto de 6.000 años de antigüedad, donde un rey sumerio se da cuenta de que todo a su alrededor envejece y muere, y que a él también le va a llegar el turno de morir, de ir a la tumba, se revela contra eso y se embarca en un viaje que le llevará hasta el Edén, hasta el territorio de los dioses, hasta el más allá. Ese viaje a lo sobrenatural es casi lo que se puede encontrar en muchas de mis novelas, lo que se puede encontrar en El nombre de la rosa, de Humberto Eco, en El código da Vinci. Son novelas que los críticos, sobre todo de la crítica de la escuela francesa, llaman los libros de búsqueda, de Quet. Los libros en los que el protagonista, como Ulises en La odisea, se ven embarcados a buscar algo que les supera, pero que es vital para su supervivencia. Por lo tanto, esto no es un subgénero. Esto es literatura. Nada me hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrirme. Me había quedado a trabajar en la restauración del Pórtico de la Gloria. Tras meses redactando informes sobre cómo conservar la joya del románico, sabía que me encontraba un paso de poder explicar el deterioro de uno de los conjuntos escultóricos más importantes de todo el mundo. Estaba sola y tranquila. Por fin a solas en la Catedral de Santiago de Compostela con toda la noche por delante para trabajar. Un subido movimiento al final del mundo. Una chispa fugaz, silenciosa. No estoy sola. Fue mi primer pensamiento. Noté como el pulso se me aceleró. ¡Hola! ¡Hola! El silencio siguió siendo mi única respuesta. Entonces lo vi. Era un tipo sin rostro oculto tras una túnica negra, como la de un monje. Lo que vino después está en una nebulosa. Aún tengo que ordenar los acontecimientos para saber en qué momento me hablaron de mi marido. ¿Cuándo me dejaron ver un vídeo en el que se le veía secuestrado? ¿Y quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué aseguraban que yo era el único medio de salvarle la vida o, tal vez, de salvarnos la vida? Estaba a punto de comprenderlo todo. Mi lugar en el universo. Mis orígenes. Mi destino. Y hasta por qué mi percepción de las cosas era tan singular. Pero no sabría la verdad hasta enfrentarme a la misión más peligrosa de mi vida. La que acababa de comenzar. Yo recuerdo cuando quise construir los capítulos finales de la novela, que tienen lugar en el Monte Ararat, que es una cumbre de 5.165 metros, que se encuentra en la frontera entre Armenia, Irán y Turquía. Recuerdo que decidí organizar una expedición de alta montaña para ascender esa cumbre. Yo no quería escribir del Monte Ararat sin haberlo pisado. Pero yo no había hecho nunca alta montaña. Pedí los permisos necesarios a los militares turcos, porque es una zona bélica, para ascender esa cumbre. Me los concedieron. Pero cuando llegué allí y tomé contacto con las primeras tribus kurdas que había en las faldas de la montaña, un anciano me detuvo. Me preguntó si llevaba los permisos encima para subir la montaña. Le dije que sí. Me preguntó qué buscaba. Le dije que el Arca de Noé, porque es la montaña del Arca de Noé. Y me dijo, bueno, entonces te falta un permiso. Digo, ¿me falta un permiso? Digo, sí, sí. Te falta el permiso de Dios. ¿Le has pedido permiso a Dios para encontrar el Arca? Aquello me desarmó. Decidí olvidarlo, pero cuando estaba a 4.650 metros de altitud en esa cumbre, luchando contra una tormenta que se empeñaba en hacer que nuestra expedición fracasara, me acordé de aquel anciano. Tuvimos que regresar con las manos vacías. ¿Quién sabe? Quizá porque no habíamos pedido el permiso fundamental, el permiso a Dios. Si yo me hubiese planteado alguna vez escribir una novela sobre la búsqueda del forajido más grande de todos los tiempos, como es Osama Bin Laden, no hubiera podido escribir un guión mejor que el que estamos viendo estos días en las páginas de los periódicos. Porque todo da una sensación de acción y a la vez de irrealidad. ¿Se encuentra ese hombre? ¿Se le da muerte pese a que estaba desarmado? ¿Se tira su cuerpo al océano? ¿No se muestran imágenes ni en vídeo ni fotografía del mismo? ¿Se crea una sospecha internacional? Es realmente el guión de una novela. Más allá de que sea realidad. Por eso, yo siempre he defendido que la mejor fuente de inspiración para las obras de ficción es eso que llamamos realidad y que pensamos que existe, pero que en realidad, atención, es otra novela. La novela, la literatura, pero sobre todo la fórmula de la novela, digamos de acción, de intriga, de misterio, de suspense, está mutando delante de nuestros ojos. Y la culpa la tiene, desde luego, el factor audiovisual. Es cierto que el lector contemporáneo es también espectador de televisión y de cine y que esos medios que son mucho más poderosos, que entran dentro, más dentro del cerebro incluso que la literatura, los han convertido en adictos a la adrenalina. Si una película no te engancha en los primeros minutos, en las primeras secuencias, tenemos esa herramienta diabólica que es el mando a distancia, hacemos zapping y cambiamos. Con la literatura pasa ya lo mismo. Con toda la oferta que hay, si tú no logras enganchar a tu lector en las primeras diez páginas, es muy probable que cambie de novela. Por eso, los escritores contemporáneos, que somos muy conscientes de eso, tratamos de crear una construcción que atrape desde la primera página. Y eso es lo que hace que se parezca a lo audiovisual. Solo que hay una diferencia. En la literatura se produce un acto mágico. Y es que el lector le pone sus imágenes. Y las imágenes de uno, la imaginación, es lo más poderoso que tenemos. A mí me gusta pensar, a menudo, que si Julio Verne hubiera nacido en estos días, se hubiera vuelto loco con todo el desarrollo tecnológico que hay en torno a sus novelas. Y hubiera sido, quizá, el mayor abanderado de las redes sociales, de las aplicaciones, de todo tipo de las novelas accesibles a través de las computadoras. En fin, de todo lo que tuviera que ver con el complemento de lo estrictamente literario. Y yo, que soy un devoto admirador de Julio Verne, hago lo que creo que él estaría haciendo en estas fechas. Que es desarrollar aplicaciones para iPad, por ejemplo, de mi novela. Y una que es la más completa que se ha realizado en lengua castellana para un libro. Son megas y megas de información en vídeo, mapas, conexiones con personajes de la novela, donde se describe de dónde proceden, información de contexto de la obra. En fin, todo eso está en esa aplicación. Incluso hay un juego que te permite entrar en otras aplicaciones dentro de la aplicación que están vedadas al que no supera la prueba de haber leído con seguridad la novela. Pero creo que se pueden hacer muchas más cosas. Y a futuro, no habrá novela sin su documental que lo acompañe, sin imágenes de los escenarios, sin hemeroteca, por ejemplo, porque muchos libros se construyen sobre noticias. Por lo tanto, estaría muy bien que el lector accediera a esas páginas de los periódicos donde se contaba la historia de manera original. Sin acceso, por ejemplo, en la novela policiaca a expedientes policíacos reales que tengan que ver con lo que cuenta la obra. Hay mucho camino para desarrollar.